Iris marca macho, por favor podría profundizar el desarrollo de la confianza en la parte de periodo de selección si todo es beneficioso, entonces la elección es la acción a tomar o la elección de vivir en amor o miedo. Es decir, no importa lo que se decida sino como se decide. Eso está el UCDM libro del maestro 4. Características del maestro de Dios. Y confianza. A desarrollo confianza cuarto párrafo. Página 10 nueva versión. Excelente querida Iris Mar, vamos a ver cuál es el aspecto. Aquí está el periodo, el periodo de selección. Reusemos qué nos dice el curso de milagros al respecto. Dice, ahora el maestro tiene que pasar por un periodo de selección, entre comillas. Este periodo es bastante difícil o siempre es bastante difícil pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos. Tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o si lo disminuyen. Descubrirá que muchas cosas sino la gran mayoría de las que antes valoraba no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no tiene ningún valor, no generalizará la lección por temor a lo que cree que puede perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho, mucho para poder llegar a entender que todas las cosas... Milagronauta Erika Chabela se ha suscrito al canal. Bienvenida querida Elka, gracias por ser parte de la familia de Milagronautas. Dice, se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Todos. Y solo en la medida en que son provechosos se les concede algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. Y la palabra valor no se puede aplicar a nada más. Este es el contexto, ¿no? Tu pregunta querida Iris Mar es, si todo es beneficioso, entonces la elección es la acción a tomar o la acción de vivir en amor o miedo. Es decir, no importa lo que se decida sino cómo se decide. Amor o miedo. En este periodo, el maestro de Dios aprende que cualquier cambio que se haya producido en su vida, no importa cuál, es beneficioso. Primero, cualquier cambio. Estamos hablando que en este periodo el maestro empieza a experimentar cambios en sus situaciones en los que de alguna manera se ve involucrado. Vamos a suponer que el maestro de Dios en este momento tuviera un cambio en su aspecto laboral. Resulta que el jefe le dice, a ver, fulano, vente para acá perengano. ¿Qué crees? Hicimos una rifa y tú saliste ganador. ¿Sabes qué ganaste? La libertad de no venir a trabajar nunca más. Nunca más vas a venir a trabajar. El maestro de Dios entiende que eso es un cambio. Él estaba muy Agustín. Bien a todo dar con trabajar en ese sitio, pero de pronto le dicen que ganó la lotería, que ganó la rifa y que ahora ya no va a trabajar más allí. Entonces, en este periodo, al maestro de Dios le va a ser benéfico considerar que ese cambio es de beneficio. No se va a poner a analizar el maestro de Dios. ¿Pero por qué me corrieron del trabajo? ¿Será que mi karma se hizo presente en este momento? ¿Será que mis ancestros se han aparecido y han involucrado la relación laboral que yo tenía? ¿Será que mi propio ego está haciendo que haya proyectado que la gente me trate mal? No, no, no. El maestro de Dios simplemente dice, bien, como viene, conviene. ¿Dónde tengo que firmar? Ah, pase a recursos humanos y usted firma. Se va. El maestro de Dios, entonces, no tomaría ningún tipo de análisis, no tomaría ningún tipo de, pues, de incomodidad. Simplemente diría, este cambio tiene que ser para bien. Entonces, está aprendiendo que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos y tienen entonces que tomar sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que este beneficio sea mayor o si lo disminuyen. Entonces, lo más que puede hacer el maestro con esta elección es elegir cómo ver ese cambio. Es beneficioso porque este cambio permitirá que tal vez pueda tener una actividad diferente que sea de un beneficio mayor al que yo estaba considerando. Entonces, se empieza a dar cuenta que para poder llegar a esta experiencia de manera pacífica, tiene que darse la oportunidad de entender que todas las cosas, todos los acontecimientos y todos los encuentros son provechosos. O sea, que se le puede sacar juguito, grasita a todas las situaciones. Vamos a poner otra situación para el maestro de Dios. Resulta que el maestro de Dios se tiene que presentar el 24 de diciembre del año 2022 en la cena familiar. En esa cena familiar donde vienen los tíos, los primos, a veces los papás, el abuelo y hasta el bisabuelo. De pronto todavía anda ahí el bisabuelo dándole vuelo a la hilacha. Pero el maestro de Dios dice, no, es que yo ya no, yo ya no, yo ya no vibro con ellos. Yo ya no vibro, yo ya no, yo tengo que irme, no lo sé, a un retiro espiritual donde pueda de alguna forma meditar y olvidarme del mundo. Pero eso de estar yendo otra vez a ver la cara de la tía Cástule, que me esté preguntando que cuándo voy a darle algún tipo de sobrino, porque ya quiere que tenga ahí descendencia. No, 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 eso no vibra conmigo, ¿no? Milagronauta Ananis ha hecho una donación. Gracias. Gracias, gracias querida Ananis por tu donativo. Muchas gracias por ese super chat. Entonces el maestro de Dios de pronto piensa que no es lo más conveniente ir. Ahí es donde tiene que tomar la decisión. Esto que está pasando no es por mala vibra, es porque es una invitación que puede ser provechosa. Aquí es donde la puerca torció el rabo y al maestro de Dios se le olvida que no está pasando eso por algún tipo de castigo, sino porque es una situación provechosa para poder ofrecer milagros, para poder sanar a la mente, para poder vivir la paz. Pero si el maestro de Dios empieza a apanicarse, empieza a sentir miedo, empieza a sentir yuyu, pues entonces va a sacar sus viejas teorías de la conspiración en las que pensará que hay mala vibra allí y que no tiene que ir, sino que tiene que ir con su grupete especialete de cursete de milagretes. Dice, no, es que está mejor que yo vaya con mi círculo de amigos, con mi círculo de maestros de Dios, que ir con la familia. Pero resulta que los maestros de Dios del circulete de amiguetes, de un cursete de milagretes, no está haciendo ningún tipo de reunión. El maestro de Dios tiene que decir, esto no es casualidad. Si yo no tengo en este momento más opciones que ir a la reunión familiar, voy allí porque este encuentro también es tan provechoso como podría hacerlo ir a otro lugar en el que se me muestre que debo de estar allí. Entonces es valioso el hecho de ir a la reunión familiar siempre y cuando consideres que es provechoso para tu práctica del milagro. Siempre. Esto es la confianza en una de sus fases. O sea, el maestro de Dios ya no se va a poner a decidir si se va por aquí o se va por allá. Él sabrá que todas las situaciones que se le están presentando son oportunidades. Todas ellas. Todas. Entonces yo confío en que la oportunidad va a llegar. Ahora el maestro podría decir, yo no voy a tomar esta oportunidad. Seguro va a llegar otra. Pero como el maestro está desarrollando la concepción de la disolución del tiempo o el colapso o el ahorro de tiempo, va a decir, pues si esta ya llegó, de una vez la aprovecho. ¿Para qué me hago como el tío Lolo? De una vez aprovecho esta situación, voy a esa reunión familiar, me olvido de las tarugadas de malvibrosos y de energía y lo que hago allí es practicar el milagro. Dejo de ir con toda la intención de sentirme atacado, sacrificado, molesto, incómodo y voy allí a llevar un milagro. De eso se trata entonces el desarrollo de la confianza de los maestros de Dios. Y por supuesto, querida Iris Mar, eso implica amor. Entonces, si no tengo otra opción más que ir a la cena familiar donde va a estar la tía Cástula, que cómo jode, cómo jode la tía Cástula, siempre con las mismas cosas, pues hoy voy a ir, aunque esté la tía Cástula, y no la voy a ver como mi enemiga. La voy a ver como la amiga que me está ayudando también a seguir con mi práctica de un curso de milagros. Este es el aspecto que esta sección nos quiere indicar. Y te digo, algunos maestros de Dios, estos se lo pasan por el arco del triunfo, o sea, no le prestan atención. Y prefieren mejor quedarse con su grupete espirualete, con su grupete de espiritualidad cerrado, en el que trata de meterse en una burbuja pensando que eso es lo que hace un maestro de Dios. O sea, bueno, mejor me callo. Pero eso de estar buscando nada más un sitio donde los puros maestros de Dios se reúnan para que uno y otro se eche guayabazo. Ay, hola maestro de Dios, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ¿y tú maestro de Dios? Ay, ya sabes maestro de Dios, pues estamos en la expiación, ¿cómo voy a estar? Sí, tienes razón, se te ve la faz de Cristo con toda tu práctica que haces. Ay, calla, calla maestro, que vas a hacer que mi ego espiritualizado surja en este momento. No, maestro de Dios, tú no tienes ego espiritualizado, sino que tú eres la paz infinita. Ay, no, calla, calla, que tú también te he visto, ¿cómo estás dando tus cursos? Pero yo sé que el tiempo es una ilusión. Sí, maestro, por eso estamos hablando aquí de pura babosada. Entonces, para terminar, querida Iris Mar, el objetivo. El objetivo cuando llegas a este punto de el desarrollo de la confianza es confiar que hay un plan en el que las cosas que te están pasando no son por castigos, sino que todas son oportunidades. Todas. Ante esa fase, yo siempre trato de recordarme así, como viene, conviene. Oye, moz, que hay que ir a tal sitio, perfecto, como viene, conviene. Oye, moz, que te tienes que rascar la cabeza, bueno, me la rasco como chango, muy bien. Oye, moz, que fíjate que en este momento es necesario que hables de finanzas. Oye, moz, tienes que hablar acerca de una lagartija que se está agachando porque el sol está dando. Pues hablamos, oye, moz, fíjate que es momento de que perdones, pues va a perdonar. O sea, todas las cosas, todas, absolutamente todas, para el maestro de Dios representan una sola cosa, la oportunidad para sanar todo. Ya no se pone a hacer el maestro de Dios un análisis exhaustivo para ver de dónde salió la proyección o por qué el hijo de Dios está soñando o por qué su ego todavía no se deshace o por qué entre más practica el curso de milagros, más difícil se le hace convivir con la gente. No se pone a pensar en eso, se pone a hacer práctico. Es decir, bueno, como viene, conviene. ¿Qué hay que hacer? No, que hay que ir a tal lugar. Pues vamos. Ok. ¿Y para qué va el maestro de Dios? Ah, yo voy allí. ¿Para qué? Pues simplemente para poder ofrecer milagros. Gracias por la pregunta, querida Iris Mar. Espero que te haya sido de utilidad. Y tú, maestro de Dios, que estás viendo esto, déjame tu comentario también. Así, todos nos nutrimos de ello. Gracias.